Me permito dar lectura. Memorando número AN-UTCA-2024-0050-M, Quito Distrito Metropolitano, 1 de agosto del 2024, para señor Magíster Henry Fabián Crofle Cozalla, Presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción de aprobación del proyecto de resolución. De mi consideración, recibo un cordial saludo a través de la presente. Me permito manifestar lo siguiente. En mi calidad de asambleísta de la República, en representación de la provincia de Cotopaxi, de conformidad con lo que determina el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la continuación de la sesión del pleno número 946, que se realiza el día jueves 1 de agosto del 2024, presentando la siguiente moción. Uno, aprobar el proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, señor Daniel Novoa, a declarar en emergencia el sistema de salud pública en la provincia de Cotopaxi. Adjunto a la presente, el correspondiente proyecto de resolución, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, abogado César Arturo Uxa Toakiza. Me permito leer la parte resolutiva. Artículo 1. Exhortar al presidente de la República, Daniel Novoa, para que declare en emergencia el sistema de salud pública en la provincia de Cotopaxi y disponga al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los recursos necesarios al Ministro de Salud Pública, con la finalidad de mejorar, reparar y repotenciar las casas de salud de los siete cantones de la provincia, de conformidad con la Constitución y la ley. Artículo 2. Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas para que presente ante la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte, un informe sobre la movilización y asignación de recursos al Ministerio de Salud Pública durante el periodo 2020 al 2024, destinados al sistema de salud pública de la provincia de Cotopaxi. Disposición final única. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación el Pleno a la Asamblea Nacional. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de julio del 2024. Hasta ahí la lectura y bajo su autorización, señor presidente, señores y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las currías electrónicas. ¿De existir alguna novedad? Por favor, informar a esta secretaría o a los técnicos asignados. Gracias. 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 Te contamos con 80 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, 25 abstenciones. La moción presentada por el asambleísta César Arturo Uxatoaquiza ha sido aprobada.